¡Suscríbete al canal! Mañana de presentación en Platense, se llevó a cabo en la biblioteca del Club Atlético Platense la presentación de Roque Alfaro como nuevo director técnico de Platense. También participó Pedro Boca, su ayudante de campo, y Ariel Baradi, su preparador físico. Y ya tuvo una charla preliminar antes de lo que será el trabajo con el plantel en el vestuario. Estoy muy bien y con muchísimas ganas. Fundamentalmente por lo que el comienzo que dijiste no es algo simple o no es un desafío simple, al contrario. Creo que es una exigencia mayor por lo que significa para alguien del interior estar trabajando en Buenos Aires. He tenido la bendita suerte de hace 17 años estar acá en esta institución en momentos no sé si tan parecidos como los de ahora, pero siempre con una necesidad. Y afortunadamente en esos dos periodos lo que menos estuvo Platense fue peleando el descenso, que antes era una costumbre por ahí. Lo sé muy bien y lo hablo con toda tranquilidad. Y eso también a mí me entusiasma, porque sé a donde vengo, sé lo que la gente quiere, pero también sé lo que quiero yo. Perdón que esté hablando egoístamente. Como dije, es un desafío muy particular, muy personal, muy egoístamente de mi parte preguntado por qué nunca puedo. Y a veces me han hecho preguntas y dije, a lo mejor pensé que estar en el interior me era más cómodo. Pero sí tengo claro que hay muchas cosas que son definitivas y decisivas acá en Buenos Aires. Yo no tengo nada más que preocuparme por devolver este gesto que han tenido. ¿Qué va a ser duro? Va a ser durísimo, porque ya he visto algunas cosas. Pero en este fútbol ingrato, qué lindo. Solamente si sos campeón y parece que lo único que vale ser campeón, lo otro no sirve de nada. Y a veces hay procesos que te tardan un poquito más. Y a lo mejor tengamos un proceso en el cual nos cueste llegar. Pero lo que vamos a intentar es estar allá, siempre arriba, porque es la idea nuestra. Por supuesto que voy a ayudar siempre con los jugadores a Roque, siempre aportándolo para esta idea que tenemos, que es la de jugar bien, la de rebelarse ante una categoría que por ahí, como dijo Roque, es una categoría que está acostumbrada a otra cosa. Sí, vamos a trabajar en la concentración, en la parte defensiva, en estar atento, concentrado y ser tenaz en la marca, hostiles y todo lo que necesita la categoría, porque tampoco somos onzos en eso. Pero respetando esa idea que es una idea muy noble y es una idea que yo estoy convencido que nos puede llevar a tener muchos resultados. El tema de la pretemporada ya lo hablamos. Estamos tratando de cerrar las alternativas que tenemos hacia dónde ir, a realizar más que nada la parte más fuerte. Estaríamos volviendo el 5 de enero, que tendríamos toda la primera semana para trabajar acá y toda la parte adaptativa y toda la parte para que volvamos al trabajo de un jugador, por así decirlo. Y después estaríamos viajando ese fin de semana a donde cerremos el lugar, que todavía no lo tenemos confirmado, pero ya estaría todo encaminado. Nos iríamos para realizar 10 días de trabajo, 10 días que sería la parte más intensa y luego volver para ya tener todas las puestas junto de cara a lo que viene.